...con los nombres de Esquilina Rodríguez de 41 años y Altagracia Guava de 52, residente en el Caimito, Moca y Borojoy, distrito municipal de Monte de la Jagua. Altagracia Guava murió en el lugar del accidente, mientras que Esquilina falleció camino a un centro de salud. Aquí conversaban las dos mujeres al momento del accidente, en esta acera. De repente viene un vehículo cargado de huevos, una camioneta. La empata, una cae al otro lado y la otra cae próximo donde está ese letrero. Vamos a conversar con algunos de los testigos que estuvieron presentes a la hora del accidente. Doña, usted estaba aquí al momento del pasar accidente. Sí, así es. Venía saliendo de la banca cuando iba a salir para cruzar la calle. Escucho un sonido muy fuerte que viene de un vehículo sin control. Y yo cuando vine a decir que lo que pasa allá, la señora aún estaba, que me cayó en los pies, la muerta cayó al lado. Entonces, eso es algo frustrante. Eso es algo que no tiene comparación, eso no tiene explicación. Porque fue en cuestiones de segundos que eso pasó. Donde aquí fue que se metió la guagua roja junto con el Ecomovic que se llevó. Eso de verdad, eso es algo que no tiene... Dicen que el hombre sufrió en el momento del accidente un ataque de epilepsia. Eso es lo que todo el mundo dice, pero como yo estaba, yo no pude saber si era verdad o mentira. Pero todas las personas que estaban ahí dicen y opinan eso, que fue un ataque de epilepsia que le dio. Yo solamente sé que estaba de aquel lado de la banca donde cayó una de las muertas, o sea, la que se murió más tarde. Porque la que cayó al lado mío murió instantáneamente. Y de ahí para allá no sé más nada, porque cuando vine a ver ya estaba en la clínica, porque no pude más. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Según me dicen a mí, porque yo estaba en el apartamento mío arriba, la mamá mía vive abajo y yo iba arriba. Cuando yo escucho y pum, yo salí joyente y yo, coño, un accidente. Cuando yo veo el carrito mío virado a un lado, yo siempre lo parqueo en el frente de mi casa, siempre. Yo veo el carrito virado en una esquina, veo la otra tía mía que era la que estaba hablando con mamá. Te irá en una zanja, güeyton, etcétera, también. Y después, poco rato veo yo, mamá, y ahí me se me cayó el alarma, mamá. Y nada. ¿Y qué se dice? ¿Venía una persona en un vehículo a alta velocidad? Sí, él venía a muy alta velocidad e incluso cargado de huevo. Porque según dice, es un tipo que le da ataques de epilepsia. Pero una persona que está medicada, un tratamiento también porque le da ataques de epilepsia, donde también le negaron la licencia por el mismo asunto, lo culpable en realidad son los familiares. ¿Por qué le sueltan un vehículo? Esa es la pregunta médica. ¿Qué hay que decir con relación a esta tragedia que ha llenado de luto a dos familias? Nosotros nos sentimos muy colternados, ya que él es un compañero de la familia Escomóvil de aquí de Moca, la cual ha sufrido demasiado porque es un compañero, y la pérdida de su madre y su tía ha sido muy dolorosa para todos. Gracias. 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 Gracias.